muy buenas ciudadanos y ciudadanas bienvenidos a el hangar yo soy anubis bueno muy bien pues estamos aquí en el sexto día vamos a ver qué nos traen vamos a hablar directamente de la marca de aegis o aegis como prefiréis pronunciarlo esta marca es esencialmente militar aunque bueno la mayoría de las naves que podemos ver aquí son de característica de son civiles o sea que no son exactamente los modelos militares que usaban en sus tiempos durante bastante tiempo fue la marca número uno que le vendía armas al imperio de la ue armas y naves me refiero para todas las guerras la guerra tevarín y toda la pesca bueno pues empezamos aquí con una de las más clásicas es la gladius la gladius es un caza ligero que recientemente ha sido actualizado en cuanto a armamento lo cual pues lo ha puesto bastante a nivel alto también va a ser el protagonista de squadron 42 ya que la mayor parte del tiempo vamos a estar usando uno de estos y la verdad es que está muy bien en cuanto al lore bueno pues podéis ver que la gladius es esencialmente un avión entre comillas estándar así que bueno pues fue actualizado esto lo otro ahí podéis ver su nave express pasamos a ver la vamos a echar un vistazo por allí por allá para la reclaimer bueno aquí estamos ante el mastodonte número uno volable actualmente fijaos qué nave estamos ante lo que es la pinza para recoger bueno es que no lo explicado la reclaimer si no lo sabéis es una nave para destrucción y recolección de otras naves destruidas para aprovechar lo que es el material es decir hay una nave destrozada tú la coges y reciclas ese metal y esos materiales para bueno pues para hacer lo que tengas que hacer con ellos venderlos etcétera fijaos el tamaño del personaje en comparación con solamente con uno de los trenes de aterrizaje esta nave es brutal es brutal es que fijaos podéis echar un vistazo al naves express para ver el interior porque además tiene varias plantas y bueno está muy bien bueno vamos a pasar a la siguiente nave vamos a hablar de la sabre está este es un caza he pensado esencialmente para el sigilo pero no nos confundamos porque perfectamente puede destrozar a cualquier enemigo dado que tiene una enorme velocidad maniobrabilidad y esas cuatro armas tamaño 3 que bueno pueden hacer bastante pupita como he comentado al principio esta nave es esencialmente de sigilo bueno porque se supone que tiene un diseño especial que tiene una metal con unas características que bueno que todavía no están implementadas como tal en el juego pero ahí están bueno aquí estamos en su reciente en su versión comet que básicamente bueno pues cambia lo que son las armas y cambia la skin que tiene esa ese camuflaje digital que salió como una de las ofertas ya hace algún tiempecillo con algunas por ejemplo la la wildfire de la de la hornet que ya la vimos pues era una de esas naves y también la titan renegade que la vamos a ver ahora en un momento pues también no hay una serie de naves que salieron con skins diferentes y tal bueno vamos a ir andando hasta el otro lado de del escenario como veis es que es impresionante esta nave es que es brutal bueno seguimos pasamos a una de mis naves favoritas en cuanto diseño y probabilidad de que la vaya a jugar estamos ante la vanguard esta nave esencialmente está pensada para el combate profundo en el espacio profundo que tiene cierta supervivencia y tal igual está muy bien armada como podéis ver tiene un arma grande arriba y cuatro armas de tamaño relativamente pequeño y digo relativamente pequeño porque supuestamente son de tamaño 2 pero el daño no tiene nada que ver con el con el tamaño adecuado iba a entrar para intentar enseñaros el interior pero no he podido bueno esta versión es la versión o play o pite es la que está pensada para el descenso es decir llevas unas cuantas tropas ahí bajas las dejas en mitad del combate y sales a por más o a recoger a alguien etcétera pasamos a la siguiente versión esta es la versión de combate oficial con sus correspondientes armas aparte de esto tiene un montón de misiles y torpedos en que no por armas no es aparte tiene una torreta justo encima y bueno como sabéis además de todo esto han sido rediseñadas hace relativamente poco por fuera las han retocado y por dentro también para poder colocarle esos componentes la han actualizado más que rediseñado la verdad es que todo un acierto aquí tenemos la harbinger que es la versión bombardero donde sustituye la mayoría de opciones no de guardar armas o de transportar gente para llevar más torpedos o llevar más misiles y pasamos por último a la sentinel la cual está preparada para manejar datos para hackear tecnología para hackear otras naves lo cual separa lo que es la guerra digital esto es una característica única de esta nave ya que no hay ninguna hora ninguna otra nave por el momento que sea capaz de realizar ataques no que digitales o ataques de craquear o hackear cosas u otras naves es importante saberlo porque bueno hay otras naves que pueden transportar información la drake herald como número uno de transporte de datos o la mercury star runner que bueno que también también tiene una parte de transporte de datos pero bueno ahí lo dejamos todo este tipo de gameplay está por está por resolver todavía así que bueno y también otro detalle hablando de estas naves y es que la torreta de arriba en teoría debería podría ser retráctil es algo que ahora mismo lo dejaron en stand by lo dejaron parado para bueno a medida que vayan avanzando pues pues arreglarlo o actualizarlo ya sabéis que estas cosas bueno son así y bueno pues esta es la primera parte de aegis porque como sabéis a ellos tiene bastantes naves volables y tiene un montón de naves volables así que bueno pues vamos a ir a la segunda parte vaya básicamente es otra planta así que vamos a ir para allá bien aquí estamos planta segunda y bueno pues que tenemos por aquí tenemos grandes naves es que ellos tienen un montón de naves que son muy buenas y os recomiendo probarlas todas porque todas son únicas es curioso porque a ellos muchas veces la mayoría de las marcas tienen como una línea predefinida para ellas no a ellos lo que las une es que son máquinas de guerra o máquinas preparadas para su función pero pocas veces tienen cosas muy en común bueno vamos a pasar por aquí a ver la eclipse este es el bombardero más pequeño del juego aún así lo recordaba más feo la verdad es que es una nave muy bonita tiene un diseño muy muy bonito es capaz de transportar tres torpedos de tamaño 9 si no recuerdo mal y además tiene algo de sigilo así que sería capaz de realizar bastante daño a alguna nave despistada ahí lo dejamos vamos a echar un vistazo a que hay por aquí bueno tenemos las avengers de fondo hammerhead por aquí y a la izquierda tenemos el bombardero oficial es el primer bombardero que salió o que estaba planteado salir en el juego además la parte central debería de poder ser intercambiable para poder poner tropas o los torpedos no estamos hablando de la retaliator o retaliator esta nave bueno esencialmente como bien he dicho es un bombardero está repleta de torretas para protegerlo durante el vuelo y desempeñar su función que no es nada más y nada menos que soltar toda la carga de torpedos que tiene y bueno y hacer trizas a tu enemigo si tienes que derribar una idris pues te vienes con un par de éstas y puedes hacer polvo a tu enemigo bien estaba buscando por aquí a ver si era capaz de encontrar no encontrar sino de abrir la nave para echar un vistazo rápido pero bueno cualquier caso lo que podemos ya sabéis una vez más me repito y os remito a naves express y ya está bueno pues vamos a ir a ver la siguiente nave vamos a ver la hammerhead bueno la hammerhead es una de estas naves que salió hace relativamente poco y que ha causado mucho impacto en la comunidad y es que bueno para empezar impone un montón es una nave bastante bonita sencilla grande y bueno y cumple su función perfectamente está compuesta esencialmente de seis torretas con cuatro armas de tamaño 4 una auténtica picadora yo no sé que es capaz de soportar todo todo a esta capacidad de daño y esencialmente en el lore se utiliza pues para patrullar sistemas y bueno pues para defenderlo de piratas de vanduals o de cualquier otro riesgo que amenace que amenace bueno es la seguridad en general aunque es evidente que cualquier pirata adinerado podría hacerse quizás con una de éstas quién sabe estarías metiendo en un problema no lo sabemos pero bueno vamos a seguir echando un vistazo y vamos a ver ya el último grupito de naves estamos hablando nada más y nada menos que de la avenger una de a mi gusto una de las naves starter más equilibradas y más útiles que podemos encontrar en star citizen vamos a empezar esta es la avenger stalker si no recuerdo mal qué se diferencia esta avenger de las demás bueno pues esta avenger tiene en su parte trasera en lugar de la titan que es la básica que tiene espacio está lo que tiene son celdas está normalmente está se usa no por la milicia de los planetas o por los policías también ayudados también por la cutlass black o la cutlass black sobre todo pues eso para guardar como podéis ver aquí en estas celdas de meter a vuestros a quien tengas que capturar y llevarlos a cualquier otra parte evidentemente un bueno además estas naves tienen todas cama lo cual está muy bien y un pequeño armario un caza recompensas también podría usar una de estas naves pero carece por regla general carecen de una manera de desactivar una nave entonces bueno a lo mejor podrías capturarlo en tierra y guardarlo ahí pero vamos a hablar ahora de él si las y el siguiente modelo que es la warlock bueno pues este modelo en que se diferencia pues que tiene un enorme generador de impulsos electromagnéticos o mp bueno como veis que está el interior la cual la verdad que está bastante bastante chulo tenía otro antiguamente pero esto se rehizo para que quedase más más guay no porque la verdad es que mola mucho más y hasta ahora mismo una de estas podría dejar colgada a una nave estándar vaya en un momento pasamos a hablar aún de una de estas versiones especiales que comenté al principio del vídeo estamos ante la titan renegade o renegade esta titan es una versión modificada de la de la titan básica que como veis bueno pues tiene su espacio tiene mejores armas y bueno tiene también una pintura un skin diferente y bueno aunque he hecho el tour al revés vamos a pasar a la última que es la básica que es la avenger titan que está perfecta para aquellos que queráis empezar porque tiene espacio para realizar transporte y transportar cosas aparte de su cama aparte de un armario para guardar cositas etcétera y esencialmente esto es lo que tenemos este año dentro de la expo y bueno me preguntaréis es que el año pasado hubo una enorme idris in game y este año no que está pasando porque pues no lo sé no lo sé pero en lugar de redirigiros a un vídeo antiguo lo que voy a hacer es al final de este vídeo voy a hacer un corta pega con lo que puse en el vídeo anterior así que bueno podéis ver la idris ahora si no la visteis el año pasado que algo es algo bueno vamos a pasar directamente a la página web como de costumbre vemos la marca ellos tenemos aquí el vídeo presentación que ahora lo pondré después de esto al final pero antes de lo de la idris vamos a ver bueno pues qué es lo que están anunciando a ellos dinámicos vamos a ampliar las naves y vemos los precios para empezar tenemos esa oferta entre comillas especial para un grado de ar para actualizar tu nave a una de ellos abre ahí lo tenemos eso con su con su oferta de 10 años de seguro que no está nada mal que no es lte y pero 10 años son muchos años y bueno pues tenemos aquí las naves volables que son todas las de toda la variedad de las avengers también la eclipse ese bombardero que no puede faltar en ninguna flota importante la gladius una gran nave también podéis conseguirla si reunís 10 referidos tenemos la hammerhead la reclaimer retaliator sabre y la versión comet del sabre bueno todas grandes naves bueno que tontería no he terminado la toda la variedad de vanguard y bueno aquí la tenemos en general bueno es que no me dejo yo no me dejaría ningún si no lo habéis probado os recomendaría probarlas todas bueno y por último naves futuramente volables la aegis nautilus gran nave que coloca minas y retira minas de otras naves muy interesante redimer el resultado de un concurso que hizo que parte de la comunidad diseñara sus propias naves no y fuera incluida la redimer dio bastantes dolores de cabeza porque al fin y al cabo no se parece a ninguna otra nave a aegis ni al estilo ni ni a nada no la manera de construirla la calidad actual supuso todo un problema y quebraderos de cabeza para zig la verdad bueno en definitiva dijeron que la nave la si la van a poner se comprometieron en meterla pero lo harán mucho más adelante porque no es una prioridad y lo harán después haciéndole una serie de cambios bueno que consideren adecuados o sea que aquellos que tengáis una pues muchísima paciencia y los que no bueno pues pues nada pues no pasa nada ahí está por si alguno queréis la retaliator que es el bombardero pero sin embargo esta es su versión base la versión básica esencialmente estaba preparada para bueno para poder cambiar la parte interna de la nave hay una pieza que se puede cambiar para poner el bombardero poner el transporte de tropas etcétera por eso es la parte más básica esta nave bueno pues por ahora está es volable lo que es la versión bombardera está está en concreto no y bueno pues está ahí está por último la vulcan esa es la nave de reparaciones que bueno salió en concepto ya hace algún tiempecillo y bueno ahí la seguimos teniendo bueno si no recuerdo mal además puede repostar así que bueno no es sólo reparaciones es una nave bueno que está bastante bien muy versátil bien pues esto es todo lo que podemos encontrar en la página web lo que vamos a hacer es echar un vistazo al merchandising ya que hay algunas cosas específicas de ellos así que bueno pues vamos a verlo en general esto es el mismo merchandising de siempre y han añadido como parte de ellos pues bueno ese set de posters en la nautilus y después la camiseta si estáis interesados bueno ya sabéis que tito criss necesita dinerito bien pues os dejo entonces con el vídeo de presentación y tras el vídeo os voy a dejar la idris no sería lo que la idris cuando se vio el año pasado con lo que sea que fuera que dije el año pasado así que chicos ya sabéis like comentario me decís lo que pensáis espero que disfrutéis el día 6 de aegis y bueno nos vemos mínimo mañana chao chao now i've been to every iae in recent memory and year after year it remains a thrill to traipse amongst the multitudinous warbirds of Aegis dynamics from the classic gladius to the protean avenger Aegis has been at this a long time and their fleet is celebrated to this day the vanguard series remains an industry standard in long range fighters the twenty nine forty nine models sport vintage inspired throwbacky exteriors improved and expanded interior cabins and of course a lot of weapons and if huge ballistic repeaters and a plethora of missiles aren't enough you can always drop a few of these big nasties via the nautilus mine layer celebrating 400 years of service this year to drive the point home they've been trotting out these decommissioned proximity charge mines which i'm told are completely safe but what do you say we find out just how confident Aegis is about their prop here thank you jimmy for science next witty guide we carley with the salty dogs at the drake intoplanetary pavilion работает i don't even know the lass yah ha 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 o me podido aguantar señoras y señores bienvenidos a la idris bueno no vamos a entrar dentro pero si vamos a echarle un vistazo creo que por primera al menos creo que por primera vez en juego en persona antes he comentado lo del tamaño de la reclaimer no tengo palabras mirad esto es muy fácil pasar por alto el tamaño de las cosas con las que estamos trabajando en este juego la idris bueno pues dice no pues mide no sé cuántos metros vamos no parece tanto no la comparas parece que la gente tiene una estáis viendo esto estáis viendo el tamaño de esta nave es impresionante impresiona mucho estar ahí echándole un vistazo ahora ahora bajaré y echaremos un vistazo más más de cerca como podéis ver bueno para empezar ya sabéis que la idris es una nave también protagonista en escuadrón 42 empezaremos en ella después ya nos moveremos a otras naves es un portanaves dentro lleva a gladius y aparte tiene bueno pues eso que podéis ver ahí eso de ahí es un cañón de raíl raigan de tamaño máximo por ellas es brutal es más grande que otras naves completas es como espectacular hace un daño espectacular dentro de las variantes de la idris está entiendo que es la idris la militar la que bueno la que efectivamente hace más daño hay una idris que es civil que no deja de ser una idris pero bueno no tiene ese armamento tan pesado ni tiene una armadura tan tan preparada y hasta hace hace muy poco robert de space le ha ofrecido un kit a la gente que ya dispone de una idris para que para actualizarla de manera que pasaría de ser la idris civil a una idris un poquito más fuerte pero que sigue estando por debajo de la idris militar por qué es esto bueno pero me voy a acercar aquí primero vamos a mirar mirar el tamaño del personaje en comparación solamente con el 30 aterrizaje ya ni os cuento con el resto de la nave es es insisto es difícil hacerse la idea del tamaño de estas cosas cuando las ves desde fuera pero cuando está uno aquí abajo la cosa cambia bueno que movida así que han ofrecido a una sea la gente que ya dispone de una de un kit intermedio la razón principal de hacer esto bueno pues ahora aquí el hangar específico de largo cargo que no tiene que salir directamente desde la puerta principal porque han hecho esto bueno pues por lo que entendido y por lo que han dejado caer es un poco una manera de que la idris sea capaz de hacer frente a naves como la precisamente la drake la kraken la kraken de drake ya que estaban viendo que la idris normal podría estar en problemas ante todo el juego de una kraken así que han sacado esta versión intermedia que tiene más potencia de fuego y también tiene un cañón láser de rayo de estos mantente un rayo mantenido es algo que habían descartado originalmente pero que ahora que con las tecnologías que ya han desarrollado y que ya tienen es algo que es bastante más más sencillo de aplicar y bueno de hecho lo están haciendo insisto esta nave es brutal ahí tenemos desde atrás hemos podido ver lo que es la rampa por la que el gameplay del año pasado se podía observar bueno como subían por ahí y el interior de la nave también no os lo perdáis también creo que lo tenemos en el canal si no podéis verlo directamente desde el canal de star citizen y bueno sin palabra felicidades a todos aquellos que tengáis una es una nave impresionante estoy loco por verla en el juego vaya pilotada me refiero bueno me voy a callar dos minutos literalmente y y ahora sigo con el pabellón be ah 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 Gracias.